hola esto es no solo clásicos y hoy os traigo el especial de halloween por eso no grabo en mi casa como veis me trasladado a un castillo gótico y decrépito he decidido centrarme solo en una en la mejor novela de terror del siglo veinte que he leído en los últimos años y esta es ni más ni menos que los elementales de michael mcdowell pero antes de hablar de los elementales tengo que explicaros brevemente el gótico sureño porque esta novela de la que os voy a hablar pertenece al gótico sureño el gótico sureño vamos a llamarlo subgénero literario no sé muy bien si es un subgénero pero vamos a llamarlo subgénero literario que surge a raíz del gótico inglés el gótico inglés llega estados unidos escriben una serie de obras y con unas características diferentes pero bueno viviendo de esas de ese origen inglés y se llama así de manera genérica gótico americano pero dentro del gótico americano y sobre todo desarrollado en el siglo 20 no en el siglo 19 surge esta tendencia llamada gótico sureño porque porque la inmensa mayoría de los autores son del sur de los eeuu y aunque no son del sur de los eeuu la historia transcurre en el sur de los eeuu un sur acabado un sur que tras la guerra entre el norte y el sur ha caído como decían en lo que el viento se llevó ha caído de rodillas para no levantarse jamás es un sur muy pobre y todo esto de la manera más grotesca posible aparece reflejado en estas novelas denominadas novelas del gótico sureño gótico sureño es un marbete que se utilizó de una manera despectiva al principio de hecho no recuerdo si fue willa carter la autora que en una entrevista le dijeron que si ella pertenecía al gótico sureño y se puso enfurecida le dijo ni se le ocurra meterme ahí porque ella sabía que se lo decían de una manera despectiva no creo que era willa carter pero no estoy segura qué características tiene el gótico sureño bien el gótico sureño se centra en la población más pobre en la población que está sufriendo la crisis realmente que trajo aquella guerra entre el norte y el sur y de la que todavía no han salido si en las novelas de góticas inglesas teníamos los castillos como este en el que ahora me encuentro en las novelas del gótico sureño vamos a tener las viejas plantaciones a punto ya de derrumbarse o las grandes mansiones aunque en algunas novelas también nos aparece alguna que otra casa victoriana los personajes son personajes los del gótico sureño son personajes que tienen una serie de problemáticas muy profundas problemas mentales alcoholismo drogadicción han nacido con algún tipo de tara física son los personajes más habituales pensad que el gótico sureño surge también a raíz bueno a raíz del gótico inglés pero también a raíz del romanticismo más oscuro y de una especie de nuevo naturalismo que si os acordáis el naturalismo francés tiene como una de sus máximas explicado muy brevemente de manera muy superficial y muy por encima para no meternos en esto tiene como una de sus máximas que cada ser humano es fruto del ambiente en el que ha nacido y de su herencia genética esto es un poco lo que nos vamos a encontrar también en el gótico sureño cuando lees las novelas es como si el narrador te estuviera diciendo pero como estos personajes no van a ser así viendo el ambiente en el que se han criado y viendo quién es su familia no es como si nos lo estuviera diciendo el gótico sureño tiene también mucho de sobrenatural de hecho se dice que muchas de las novelas del gótico sureño trabajan manejan la el realismo mágico pero no un realismo mágico a la manera de los latinoamericanos un realismo mágico distinto el pavor el horror el terror en el gótico sureño viene de esa dimensión fantástica pensar que en el sur el sur fue un territorio esclavista los esclavos venían de áfrica muchos de ellos practicaban vudú y se les tenía pánico de ahí que cuando aparezcan los negros los personajes negros en este tipo de novelas aparezcan casi como unos monstruos igual que los vampiros el negro es el otro la otra edad la otra edad monstruosa la otra edad extrañas les tiene miedo porque manejan una unos poderes se les presuponen unos poderes fruto del vudú fruto de pues de lo que sea esto es esta población blanca y también la población negra del sur de eeuu que aparece en el gótico sureño son personas profundamente supersticiosas personas que están en contacto o creen estar en contacto con el más allá y con el mundo de los espíritus todo esto nos aparece en este tipo de novelas de ahí que sea tan habitual que haya grandes narradores de terror en eeuu pensad que por ejemplo en españa no es que nosotros no tengamos novelas de terror es que no tenemos una gran tradición de novelas de terror sin embargo los ingleses sí que la tienen y los americanos los norteamericanos también los más grandes narradores de terror del siglo 20 son casi todos norteamericanos qué autores podemos enmarcar dentro del 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 gótico sureño pues autores como por ejemplo no es el primero que escribe gótico pero sí es el que se considera como padre del gótico sureño que es el grandísimo edgar lampo en el de la lampo ya nos aparece todo lo que vamos a ver en el gótico sureño casas que conservan espíritus que han sufrido y que de alguna manera han venido a no ser olvidados se aparecen para no ser olvidados por otro lado nos vamos a encontrar relaciones sexuales incestuosas nos vamos a encontrar enfermedades mentales alcoholismo drogadicción también hay algún personaje de de galán poe que es adicto al opio y sobre todo esas casas que parece que tienen personalidad parece que laten que tiene un corazón que late y parece que la maldad la maldad con mayúsculas mora campa libremente entre sus paredes todo esto ya lo escribió el galán poe el gran uno de los grandes autores del de la literatura de terror norteamericana y esto lo vamos a ver en otros autores que quizás no escriban literatura de terror porque ojo la literatura es del gótico sureño no es de terror pero sí que da miedo por una realidad que cuenta la realidad de la pobreza la realidad de los que no tienen esperanza de los que no tienen nada la realidad de de una población porque la población sureña no no digo yo que la población del sur de los eeuu sea ignorante no digo eso vale por dios esto que se me entienda sino que la los personajes que aparecen en la en el gótico sureño suelen ser personajes así profundamente ignorantes supersticiosos pobres sin esperanza grandes autores del gótico sureño serían cormac mccarthy william folner el carso macullers flammery o'connor que más tenés y williams que es un gran dramaturgo truman capote hay muchísimos pero todos estos que os he nombrado son todos blancos hay que dedicar un capítulo aparte y muy especial a los autores negros del de esta tendencia del del gótico sureño porque como ya os decía cuando aparece el personaje un personaje negro ese personaje negro escrito por un autor blanco era como el otro el extraño casi monstruoso que ocurre que los autores negros eliminan ese realismo mágico porque no lo necesitan los autores negros han vivido si no ellos en sus carnes que también sus antepasados han vivido tales horrores que no necesitan la fantasía para causar pavor ellos con contar la historia del pueblo negro ya causan terror suficiente con el realismo con lo que ha vivido el pueblo negro ya tienen material suficiente para causar pavor sin meter elementos fantásticos a mí me gustaría destacar aquí a nora perdón a zora neely thorston cuyas cuya obra me parece es como una metáfora salvaje de lo mucho que tienen que sufrir las mujeres negras en el momento en el que le ha tocado vivir a la protagonista está de esta novela otra de las grandes novelistas que sea que se adscriben al al gótico sureño sería la inmensísima tony morrison tony morrison sí que utiliza el realismo mágico repito no es el realismo mágico latinoamericano pero sí que utiliza el realismo mágico y sería una de las grandes o la más grande de las representantes actuales todo esto sirve como introducción para hablar ahora de los elementales de michael mcdowell novela que os recomiendo vivamente para halloween y que se adscribe también a lo que es el gótico sureño y ahora sí vamos allá vamos a hablar de la novela los elementales nos narra la historia de dos familias los sagas por un lado de origen francés y los mac crey por otro lado de origen irlandés las dos matriarcas de estas familias que son marian savage y big bárbara son muy amigas desde hace décadas ellos se han criado como familia pero cuando han crecido incluso han llegado a ser familia porque el hijo de marian savage se casa con la hija de big bárbara ahora mismo son familia bien esta es la historia de estas dos familias la novela comienza con el entierro de marian savage y la desesperación de big bárbara porque su mejor amiga se ha muerto están en medio de una catedral enorme en alabama celebrando un funeral al que no ha ido casi nadie han ido los dos hijos vivos de la muerta su nueva big bárbara que su mejor amiga los dos hijos de big bárbara y su nieta es una catedral enorme para un entierro muy pequeñito de hecho marian savage es una mujer profundamente odiada en la ciudad y cuando alguien en el funeral no sé si es el hijo de big bárbara pregunta como no hay más gente en el funeral alguien le responde porque nadie quiere ir al circo cuando odia al payaso o sea es una mujer muy odiada bien lo escabroso de este funeral es que los hijos de big perdón los hijos de marian savage tienen el cuerpo presente allí de su madre y ven como hay un momento determinado en el que el cura abandona la iglesia y los deja allí y ellos se acercan y llevan a cabo un ritual para demostrar para demostrarse a sí mismo realmente que su madre está muerta que no la van a enterrar viva claro esto no todo el mundo sabía que lo iban a hacer y la gente que lo ve los poquitos que están allí que lo ven que no saben de qué va el asunto se quedan completamente espeluznados cuando llegan a casa se les cuenta el porqué a ver yo voy a entrar en muy pocos detalles porque si no destrozo la novela esta novela es algo que tenéis que además leer vosotros e ir averiguando la historia de estas familias y demás pero cuando ellos llegan a casa después del funeral alguien pregunta qué es lo que ha ocurrido allí y hay una persona odessa que es una criada negra que ha estado siempre con marian savage y de hecho es la que estaba con ella cuando murió que explica realmente lo explica otra persona pero llama a odessa y le dice ven odessa verdad que esto es así entonces dice que sí explican el motivo del porqué de esa de ese ritual que se ha hecho el personaje principal junto con odessa que es la criada negra es india india es la nieta de big bárbara india no es de alabama no es del sur su padre que si ha sido su padre es luker mccray que si ha sido criado en alabama se casó y se marchó a vivir a nueva york es decir a los estados yankees no al norte de los estados unidos bueno al centro de los estados unidos la madre de india tuvo a su hija india la madre de india los abandona y él la crió sola nueva york india es neoyorquina y no ha sido educada con las supersticiones con los miedos ni con la cultura propia del sur propia de alabama así que todo le va a resultar muy extraño cuando pasa el funeral y han pasado esa primera tarde todos juntos la familia sabas y la familia mccray juntos un poco para darse ánimo por la muerte de marian sabas el hijo mayor de la difunta decide que tienen que ir a una casa que tienen en un pueblo el que han pasado todos los veranos de su infancia se van a ese pueblo que queda en el estado de mobile pero es que no recuerdo cómo se llama el pueblo la verdad y se van las dos familias y se da cuenta india que es la niña neoyorquina que en ese pueblo solamente hay tres casas tres casas en una playa la casa de la derecha es perdón la de la izquierda es la de los sabas la casa de la derecha es la de los mccray y en el medio hay una tercera casa que no se sabe a quién pertenece que está abandonada y que además las dunas están empezando a taparlas tanto los mccray como los sabas tienen pavor a esta casa pero a india nadie nadie le reconoce le das les da vergüenza reconocer que tienen pavor son tres casas victorianas idénticas bien la historia comienza a desarrollarse realmente en este pueblo de mobile porque vamos conociendo la historia de las dos familias en las muertes misteriosas que han ocurrido en esas familias y por qué le tiene miedo es que me lo pienso mucho para deciroslo porque no quiero decir nada que pueda estropear la lectura de esta novela que es grandiosa pero empiezan a saber el por qué india empieza a saber el por qué por qué tienen tanto miedo a esta tercera casa porque como ella no tiene miedo y no supersticiosa ni nada pues ha intentado entrar en esa casa y cuando se asoma a una de las ventanas le da la sensación de que alguien cierra la puerta de que hay alguien dentro que ha cerrado la puerta de esa habitación por cuya ventana ella está intentando mirar bien los personajes más opuestos de esta novela son odessa que es la criada negra e hija de esclavos y que por lo tanto simboliza todo lo que es el profundo sur de los eeuu e india que es esta niña que viene de nueva york educada de una manera mucho más racional que no supersticiosa que ha vivido una sociedad mucho más tecnológica científica que es más racional en definitiva y son los personajes que están más alejados entre sí la cosa es que según va avanzando la novela nos damos cuenta bueno según avanzando la novela no casi desde el segundo capítulo nos damos cuenta de que india tiene una facilidad extraordinaria para ser un canal a través del cual los espíritus se pueden comunicar en cuanto de esa comienza a darse cuenta la relación entre ellas se hace más estrecha y odessa casi es una madre para esa niña cuya madre la ha abandonado no odessa es capaz de ver lo que otros no ven ese otro mundo segundo de los espectros y como ve la facilidad y el interés que tiene india por este mundo y la facilidad que tiene para entrar en contacto con los espíritus odessa se convierte en una especie de guía de maestra para india porque odessa es capaz de ver lo que nadie ve y le enseña a india a mirar a ver hacia dónde mirar y cómo ver es lo único que puedo decir todo el misterio está en esa tercera casa y en lo que habita esa casa porque los elementales habitan en esa casa pero no os puedo contar nada más bueno feliz halloween a todos muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima chao gracias